Buenas noches hermanos, en esta oportunidad les vamos a regalar el Salmo 144. Cerca está el Señor, de los que me matan, día tras día te bendeciré Dios mío, y hablaré tu nombre por siempre y jamás. Grande es el Señor, y merece toda la panza, es incalculable su grandeza, cerca está el Señor, de los que no hay nunca. El Señor es crevente, es orgulloso, de tu alacuna y brigo en piedad. El Señor es vuelo con todos, es cariñoso, con todas sus criaturas, cerca está el Señor, de los que no hay nunca. El Señor es justo en todos sus caminos, Desbondados son todas sus acciones, cerca está el Señor, de los que no importan, de los que no invocan, sinceramente. Gracias hermanos. Gracias. Gracias. Gracias.